Es un enorme gusto estar con todos ustedes este día. Vamos a comenzar de una vez a juntos leer, y hoy tengo efectos especiales, ya van a ver, a juntos leer el entorno en el que quiero que nos manejemos, o les propongo que nos manejemos, obviamente, o me voy a manejar yo, luego los leo a ustedes a ver cuáles son sus puntos principales de interés. Entonces, recuerden hashtag Miguel Te Cuento para, de esta parte, priorizar la lectura de sus mensajes en el chat. Mira, ya van llegando y van llegando desde temprano, estaban escribiendo, estaba leyendo algunos de ellos. Bueno, atención, atención, vámosle con esta. Bien, este es el entorno en el cual nos vamos a manejar. Bien. Aquí está, full pantalla. O con ustedes aquí a pantalla compartida. El régimen procura una guerra civil, y el modo como en Charallave fueron enfrentadas las sordas del Partido Socialista Unido de Venezuela para defender a María Corina Machado, le debió haber dejado claro que esto de hasta el final ya suena al donde sea y como sea. Cuando desde el Foro de Madrid y la Unión Europea envían mensajes de alarma a la Corte Penal Internacional para que advierta y actúe frente a un posible nuevo baño de sangre en Venezuela, los chivos dictadores se burlan. Maduro dice que no dijo que ganaría por las buenas o por las malas. Y Cabello dice que María Corina se autoagredió porque está loca. Pero loca, loca de Perinola, ha quedado la campaña intrigante de la sustituta candidata y de la traición de Estados Unidos. Una patada en el trasero le resultó al tirano la declaración completa del representante de Biden en la reunión con Gustavo Petro, el consejero de Seguridad, Juan González. Es verdad que dijo que a ellos les importa más el proceso de elecciones que el candidato. Pero también es verdad, y lo resaltan en una publicación especial y oficial, que para ellos claramente la candidata, porque ganó con más del 90% de los votos, es María Corina Machado. Y ustedes repitan conmigo y miren el efecto. ¡Cabum! ¡Cabum! ¿Le gustó? Está chévere, ¿verdad? Vamos a ver cómo es la cosa, vamos a ver cómo es la cosa, vamos a ver cómo es la cosa. A ver, todos digan conmigo cabum. Ah, esto es bien, voy a estar como niño con juguete nuevo. ¡Cabum! No se metan conmigo porque, mira, se meten conmigo y... ¡Oh, oh, 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 oh! Ya tenemos hasta fuego aquí. ¡Cabum! ¿Qué tal si me quedo una hora dándole aquí? ¡Cabum! Se ve súper cajifragilístico espialidoso. Bueno, 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 bienvenidos. Ay, qué cosa, ¿no? A las tensiones, a las amenazas. Les recuerdan al mal tiempo buena cara. Hay gente tan optimista que cuando uno le pregunta, ¿cómo estás? Aquí esperando ver cuando es un día malo para conocer la experiencia, para tener la experiencia. Ojalá todos estuviéramos así, de ese gran humor. El mejor humor. Yo recuerdo a mi mamá en paz descanse. A veces tan angustiada cuando yo estaba tan amenazado desde los tiempos de Radio Caracas Televisión. Y entonces, igual, yo me movía por todo el país acompañando a las fuerzas democráticas. Yo aún no estaba metido de lleno como dirigente político, pero era un periodista que ya estaba movido por la necesidad de la liberación de Venezuela. Y mi mamá se preocupaba. Ella nunca faltó a las actividades. Era la primera en la marcha, la primera en todo, ¿no? Y entonces mi mamá en una oportunidad me decía, bueno, que estaba muy preocupada y tal. Y yo le decía, diviértete, diviértete. Le decía, pero ¿cómo que te diviertas si la cosa está tan complicada? Y yo le decía, bueno, lo que pasa es que si uno se divierte, está atento. Pero si no te diviertes, estás deprimido. Y si estás deprimido, pierdes la batalla. Eso era así. Bueno, veamos nuevamente aquí la cosa. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasó? No, increíble, increíble. Bajón. Bueno, vamos a ver entonces lo ocurrido ayer con Maracolino Machado. Lo colocamos aquí a pantalla, sí, pantalla completa. Esto es de la cuenta de Polianalítica. Gracias a los ciudadanos valientes que se mantienen firmes en defensa de la libertad, seguiremos hasta el final. Recuerden ustedes que esto es lo ocurrido ayer en la tarde. María Corina Machado venía de haber participado en una mesa redonda bicameral del Congreso de los Estados Unidos de Asuntos de Relaciones Exteriores. Una reunión convocada por María Elvira Salazar. ¿No? Y entonces se produjo esto. Esto era la noticia de ayer en la tarde. Vamos a escuchar esto. Era el momento de la llegada y el ataque de inmediato. Estás montada, eres nuestra presidenta y por eso que están así, porque tienen miedo. Dios está contigo. Estamos contigo. Hasta el final. Te amamos. Te amamos. Nuestra presidenta de Venezuela, María Corina Machado. ¡Libertad! 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 Estás montada, eres nuestra presidenta y por eso que están así, porque tienen miedo. Dios está contigo. Luego se produjo lo que se produjo. Vamos a ver parte de las reseñas que se hicieron del atentado contra María Corina Machado y sus simpatizantes en la parte alta del Estado Miranda y lo de que fue en el Estado Miranda no es un dato menor, ¿no? Ya va, esta es la celebración de este tipo. Bueno, aquí está, ya va, espérense, ¿qué pasó aquí? Este anuncio, cerramos este anuncio. Y aquí está en vídeo. Así fue la agresión sin piedad de Colectivo Chavistas contra María Corina Machado. Colectivo Chavistas agredió a Marconino Machado y su equipo durante la tarde de este miércoles 7 de febrero en un mitin político realizado en Charallave Estado Miranda. Machado fue atacada por hordas chavistas armados con palos y piedras durante un acto de su partido ante una multitud donde resultaron heridos varios de sus seguidores. La policía no intervino para protegerlos y la candidata electa en la primaria de la oposición tuvo que ser escoltada para salir del lugar. Yo opino, yo opino que la decisión de salir del lugar adoptada por María Corina Machado fue una decisión inteligente. Cuando se tiene tal influencia como la que ella tiene, y ya ustedes verán, ciertamente allí se organizaron, protegieron a los mayores, protegieron a las mujeres, los hombres salieron para adelante y otras mujeres también a enfrentar con el grito hasta el final, hasta el final, a las hordas que le habían enviado a ejecutar el atentado, los chivos del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque si bien esa información que tienen detectado quien organizó, ese en dado caso es el perpetrador in situ, se dice que el mano derecha del alcalde allí de Charallave, pero lo que hay que significar es que todo esto está concatenado, todo esto está concatenado. Primero, el modo como secuestraron a los dirigentes de 20 Venezuela. Antes de eso, por cierto, antes de eso, el modo como involucraron tan ramplonamente a los directivos en un tema supuestamente contra la soberanía nacional, cuando el momentum del referéndum del Esequibo, y me refiero a Claudia, la directora de Comunicaciones, a mi querido amigo Henry Alviares, el secretario nacional de organización, a Pedro Ruchurto, se llevaron presos, ustedes recuerdan a Roberto Abdul, el presidente de Súmate, pero antes, obviamente, antes ya venían con la violencia de por medio, el obstinadamente impedir, querer impedir, pretender impedir que María Corina Machado, quien goza del enorme respaldo popular, de la enorme confianza de la ciudadanía, incluyendo, y eso es lo que más les pica, a quienes antes formaban parte de las bases chavistas, pues venía macerándose todo esto que ha ocurrido. ¿Cuándo se le sube el volumen completamente? Bueno, desde el pasado fin de semana, con los gritos que eran unas órdenes de Nicolás Maduro, en el sentido de que prácticamente quien se le atravesase, oigan, iba a saber lo que era una operación cívico-militar, que así le llama, cívico-militar, que así le llama, cívico-militar, a lo que apenas unas horas después, íbamos a conocer todos, con ese video que ellos soltaron para que se hiciera viral, y dijeron que se había filtrado un video, en el que militares se ponen de acuerdo con bandas armadas, fuertemente armadas, ilegales, y les dicen, todos vamos para la calle, todos vamos a echarle bolas, todos vamos a defender la revolución, y al comandante en jefe, y tranquilos que más nadie los va a capturar, más nadie los va a poner presos. ¿Recuerdan ustedes eso? Bueno, todo eso viene macerándose desde ahí. Y la decisión de María Corina Machado, que ha dicho, nadie nos va a sacar del camino electoral, creo que fue la más adecuada de salir de allí, porque la gente ha demostrado, como se los acabo de decir, antes de colocar el cabum, que entiende muy bien, que lo de hasta el final, es también donde sea, y cuando sea, y cabum, cabum. Sigo leyendo aquí, sigo leyendo, tras el volviento incidente, denunció que el régimen de Maduro, busca impedir su participación, en las elecciones presidenciales, aún sin fecha, por la vía de la violencia, y la intimidación. Lanzó una alerta internacional, y pidió a la comunidad, que evidenciara estos atropellos. Allá hay más fotografías, de la asamblea, que celebraba, antes del ataque chavista, en Charayave. Bueno, y aquí, tenemos a María Corina Machado, momentos antes, bien. Voy a buscar, este, más videos. Ahora, yo les voy a colocar lo que, lo que es capaz de, ah, bueno, esto, aquí, Diosdado celebró arremetida, de la furia bolivariana, contra María Corina, en Charayave. Ya van a ver de todo eso, ya van a ver de todo eso. Voy buscando aquí, materiales, voy buscando aquí, materiales. Aquí está, de Manuel Rincón. Voy a colocar esto, de Manuel Rincón, escritor tachirense. A ver, colectivo chavista, se acaban de agredir a María Corina Machado y su equipo. Tuvo que ser sacada de emergencia del lugar, tras los ataques violentos. Continúan ataques salvajes, desde la dictadura contra una mujer. La izquierda, la izquierda se hará de la vista gorda. Yo sigo pensando que esto no es de izquierdas y derechas. Pero bueno, este, respeto la visión, la mirada que tienen otros autores sobre lo que está. ¡Venga! 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 ¡Permiso, permiso, permiso! Ese era el momento cuando le sacaban a María Corina del lugar, cuando ella decidió retirarse, también en resguardo, y sobre todo para que no hubiese un acceso. Estos tipos, yo he dicho, por la calle del medio, están buscando una justificación mayor, y a ellos no les importa. Ellos ya saben que tienen crímenes de lesa humanidad, que han llegado al extremo de los asesinatos por motivos políticos, es decir, tienen sangre en las manos, pero quieren que se produzcan unos choques de manera tal que puedan decir que realmente el intento de la humanidad, el intento que encabeza María Corina Machado de gobernar el país, es un intento violento, desestabilizador, sangriento, de golpe de Estado, y todas esas cosas que ya la metieron, ustedes saben muy bien, en cinco intentos de magnicidio, que me cuentan que ya vienen por ahí nuevos capítulos con el fiscal Tarek William Saab. A razón de todo esto, hay algo que ocurrió en el Parlamento Europeo, perdón, con un eurodiputado, un europarlamentario, en la Unión Europea, que viene a complementar la petición que hizo el Foro de Madrid, de advertir a la Corte Penal Internacional la necesidad de que destrabe de una vez, y esto está en la sala de apelaciones, el caso de Venezuela, porque se cree que lo que está ocurriendo puede derivar en un nuevo baño de sangre. Este eurodiputado, además, dice, ya lo vamos a escuchar, que realmente gente como Nicolás Maduro nunca abdica, ¿no? Y en consecuencia, ¿no? Pues hay que actuar de otra manera. Esto va más o menos en consonancia con lo que les colocamos ayer de Fernando del Rincón, que llamaba la atención de la comunidad internacional para que se actúe de manera distinta. Ah, la cosa es que esto es un Instagram, ¿no? Y yo el Instagram no he aprendido todavía como Carrizo, es que sé, sé. Pero vamos a ir a otras cosas aquí, mientras vamos buscando tal, 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 a ver si, a ver si. Escuchémoslo. Presión masiva por parte de la Unión Europea, presión masiva sobre todo el régimen por parte de Estados Unidos y por parte de la OEA, y eso es todo. Y sin eso no habrá nunca nada en Venezuela. Cumplirán 65 años como Cuba. Escuchen completa la declaración. Aquí está. Los dictadores criminales comunistas no abdican, no se van a casa voluntariamente. Unos dictadores que tienen sobre sus conciencias decenas de miles, sino cientos de miles de muertos, de torturados, de desaparecidos, que han creado una tragedia como la que ha creado Nicolás Maduro, con todo el crimen organizado. Esos no abdican. Barbados era para ellos lo mismo que han sido las anteriores ocasiones en que han tomado el pelo a toda la comunidad internacional. Y parece mentira que todavía hay gente aquí que dice que tenían unas grandes esperanzas. No había grandes esperanzas. La única gran esperanza que puede haber es que ahora que les salió mal, porque dejó que María Corina se presentara a esas primarias y las ganara abrumadoramente, que ahora haya la presión exterior que no ha habido por toda la complicidad que ha habido con Maduro. Porque Maduro está ahí por la complicidad que ha habido con él, como la dictadura cubana está donde está por la complicidad que ha habido con ella. Presión masiva por parte de la Unión Europea, presión masiva sobre todo el régimen por parte de Estados Unidos y por parte de la OEA. Y eso es todo. Y sin eso no habrá nunca nada en Venezuela. Cumplirán 65 años como Cuba. Que se equivoque, que se equivoque. Ojalá y ese no sea el derrotero, ¿verdad? De cualquier manera, es una declaración sumamente importante la del eurodiputado Germán Terch, a quien hay que sumar a la lista de las personas que no siendo venezolanas han sido persistentes en arbitrar lo que está sucediendo en nuestra amada patria y en poner la cara y poner la voz para solicitar acciones más contundentes a fin de resolver esta situación de sacrificio, esta situación de víctima en la cual le han dejado a la mayoría de la población venezolana. Ahora, el colmo de los colmos, ¿no? El colmo de los colmos tiene que ver con lo dicho por Diosdado Cabello. Que María Corina Machado está realizando actos de autoagresión. Es decir, que los tipos de ayer eran gente de 20 Venezuela. Y lo pone siempre el muy cobarde en las hojitas esas que escriben a último momento. Lo escribe él mismo junto con su equipo, ¿no? Para decir que es que le están cantando la zona desde el propio comando de Maracuilas. Oigan esto. Como lo internacional tampoco está saliendo tan bien que digamos, se vienen dos cosas. Anuncia esta. Lo primero es que comenzarán a hacer pequeñas manifestaciones en Caracas para exigir la liberación de los tres integrantes de 20, los cuales tú sabes están metidos en la conspiración contra el Nico Maduro. Esa gente no entiende que los utilizaron como carne de cañón para el plan de victimización de Cori. Esta tarea se la encomendaron a Helen Fernández. Lo segundo que viene es la autoagresión. Crear situaciones de violencia para decir que son los colectivos del gobierno, las hordas chavistas. Ponle el ojo a eso, ojitos lindos, porque esa es la narrativa internacional. Como lo internacional tampoco está saliendo. Está bien, está bien que le hayan dicho, ¡ay! Porque la verdad, como se lo escribe él mismo y él a sí mismo se llama ojitos lindos, recordando cómo lo llamó en una ocasión Chávez, ¿no? Pues lo menos que le iban a decir es, ¡ay! Porque hasta está en ellos mismos, se ven las costuras, ¿no? Y bueno, recuerden que una vez que se le posó en una solapa a Nicolás Maduro, una mariposa le dijo, se me posó aquí la mariposa, yo soy mariposón. Mari, mari, mariposita. Mari, mari, mariposona. Si esta canción te mortifica, no te preocupes que es en broma, decía José Luis en una de las gaitas de José Luis y se me cayó la cédula. Bueno, 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 así van las cosas, así van las cosas. Eso comporta una tremenda burla que pasa también por esto que les voy a mostrar y que tiene que ver con el porqué de esta publicación de Ibellice Pacheco. Yo decía, bueno, pero ¿por qué puso eso Ibellice? Ella decía, es cínico, descarado o Maduro de verdad no sabe lo que dice. Además, muestra temerle a Estados Unidos que apenas lo señala por decir que ganaría por las buenas o por las malas, reacciona veloz a autodesmentirse. Patético, qué bajo ha caído. Dice, ¿no? Por cierto, esto merece cuando ella dice, patético, qué bajo ha caído. ¡Cabón! Ustedes creían que se iban a salvar, que yo iba a estar utilizando como eso. Me puse a buscar cuál era la razón, y hallo esto, de Luis G.R.B., esta cuenta que es de un abogado y docente universitario, defensor de la democracia y de las buenas causas, antichavista y todo lo que tenga que ver con delincuentes rojos comunistas. Bueno, ¿qué había hecho cuando se incendiaron las alarmas, Nicolás Maduro? Alarmas incendidas en el mundo por la tremenda amenaza que comportaba, que iba a ganar por las buenas o iba a ganar por las malas. Tener los riñones de decir que él no había dicho eso, oigan. Entonces empezamos, como tenemos un buen equipo comunicacional, a ver cuál fue la fuente de la manipulación. Porque empezaron a decir en el mundo, Maduro anuncia que va a ganar las elecciones por las buenas o por las malas. Jamás, jamás, yo diría eso. ¡Y vamos a ganar por las buenas o por las malas! ¡Vamos a ganar! Jamás, jamás, yo diría eso. ¡Y vamos a ganar por las buenas o por las malas! ¡Vamos a ganar! Entonces empezamos, como tenemos un buen equipo comunicacional. Es increíble, es increíble, es increíble. Óigame, así como hay... Así como hay gente que hace montajes malintencionados, descontextualizados. Descontextualizados, por ejemplo, los microgesos que montan en su programa con el mazo dando diosado cabello, ¿no? Todos descontextualizados, tal, tal. Pero hay que ver el apoyo que hay para el mundo de las comunicaciones y sobre todo para nosotros los periodistas, quienes además, solamente para contrastar, solamente para descubrir contradicciones o mentiras, solamente para hallar los detalles, para refrescar memoria, también se dan a la tarea de editar materiales y cosas por el estilo, como es este, entre tantas cuentas. La cuenta es Luis GRGB, creo que es esta cuenta del docente universitario. Y todo esto por temor. Y a esto era a lo que se refería Ibellice Pacheco, ¿no? Todo esto por temor, porque ciertamente se pegaron los gritos al cielo. No, ya definitivamente. Y decía Maduro, no, que están diciendo que Maduro se volvió loco. No, no decían que Maduro se volvió loco. Estaban diciendo que ciertamente se estaba abandonando todo el acuerdo de Barbados y en consecuencias el dictador estaba propinando el golpe electoral más grave que se haya registrado en toda la historia de la nación. Esa sí era la versión que corría por el mundo entero, razón por la que este tipo sigue pues tratando de justificarse, tratando de esconderse, huyendo hacia adelante, en fin. Como les dije cuál es la verdad del atentado a María Corina Machado, pues les respondo, como preguntaba cuál es la verdad, respondo que es el plan que desde hace rato está siendo articulado. Solamente hay una estrategia ya trazada, dibujada, en el Partido Socialista Unido de Venezuela y que sobre todo tiene a la cabeza a Diosdado Cabello como ejecutor. ¿Y por qué Diosdado Cabello como ejecutor no en vano a él? Lo delegaron hace unos meses el jefe nacional de las famosas Unidades Populares para la Paz, UPAZ, en las que desde su fundación Nicolás Maduro dijo participarían militares, policías y ciudadanía. ¿Qué ocurrió ayer? Acto seguido de las amenazas a viva voz de Nicolás Maduro. Acto seguido de él mostrar cómo se han puesto de acuerdo militares torcidos con bandidos armados en un juramento a favor de Nicolás Maduro. Y después de mostrar cómo policías y otros que no se sabe si son policías o bandas armadas o yo no se sabe qué, secuestraban a plena luz del día a los dirigentes de Venezuela. Pues aterrorizar a todo el mundo con acciones como esta. ¿Cuál es la verdad? Que está en marcha, incluso por ahora y a esta hora, un plan que entraña el riesgo de una guerra civil. Entraña el riesgo de una guerra civil con tal de quedarse en el poder. Y a tales extremos empuja Diosdado Cabello y gente como Diosdado Cabello a Nicolás Maduro. Y este perdido como está, perdido como está, frente a María Corina Machado, ha decidido entregarse. Celestina. Mente. Lo dije. Cabón. Bueno. Voy a leer, amigas y amigos, la primera parte de.